Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo al pleno extraordinario de hoy jueves, día 15 de junio, con un punto único en el orden del día. Señora secretaria, prende con eixement de la renuncia al cárrec de regidor presentada per señor Daniel López García. Se trata de tomar conocimiento de la renuncia de don Daniel López García, tomar así conocimiento de los escritos presentados por los siguientes señores que aparecen en las listas que se presentaron a las elecciones. Don Vicente Manel, Barrachina García, Miguel Ángel López García, Carmen Cubas García, Gema Morales Roig, y remitir las renuncias, así como el nombre de don Vicente Agustín Monzonís, para que se expide la credencial a favor de este último. A la Junta Electoral Central. Bien, como ha leído la señora secretaria, es tomar conocimiento de la renuncia y no tomar posesión del cargo hasta el número 5 incluido de los concejales que se presentaron de Arapusor. Nada, remitir la renuncia y esperar la certificación de José Vicente Agustín Monzonís, como ha dicho la secretaria, que en cuanto tengamos el acta de la Junta Electoral tomará posesión de su cargo y será el número 6 de Arapusor el que estará en el sitio de don Daniel López. Yo simplemente, si algún portavoz quiere decir algo o coger la palabra o decir algo, y si no, pues simplemente decir que… ¿Alguien quiere hablar? No, pues nada, yo simplemente decir que por nuestra parte nos alegramos que haya estado dos años con nosotros, porque así has visto lo que es la política desde dentro, cómo funciona la Administración desde dentro, porque desde fuera se ve muy diferente a cuando estás dentro y vives y ves cómo funciona el mundo de la política internamente desde la Administración local. Y nada, pues que tengas mucha suerte y que te vayas muy bien en tu nueva vida, que será seguir viviendo un pusor, supongo, y haciendo tu trabajo diario. Mucha suerte en todo. Muchas gracias y nos seguiremos teniendo bien. ¿Qué emprendedas? Ah, vendrás de Ciudadanos. De colaborador de mis compañeros. Pues nada, estupendo, muchas gracias y mucha suerte a todos. Bueno. Bien, pues se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.